Minutos, estamos en Nía Telefónica con el consejero regional por la provincia de Guaral con don Luis Casa Sebastián a raíz de esta protesta suscitada en el sector de Pampa Libre. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué dice Radio Ribereña? Gracias, doctor, por atenderse hoy en la mañana. ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Cuáles son los reclamos de la población? ¿De qué manera se va a canalizar esto a nivel del consejo regional? Bueno, la historia de Pampa Libre es larga, no tiene más de 50 años, es un pueblo que no se le ha logrado dar los servicios de agua y desagüe durante toda su existencia. Nosotros logramos darle un pequeño sistema de agua que funciona, pero que no es suficiente. En campaña, el señor Alvarado le ofreció solucionar el tema de agua y desagüe en este periodo, pero resulta que el expediente no tiene financiamiento. Nosotros hemos heredado este problema, hemos encontrado en la región que no hay plata para este expediente, estamos tratando de cumplir con el presupuesto participativo del 2014, hay obras que no se han hecho en el 2014 y que por ley debemos cumplir. Entonces la gente entiende eso y está reclamando más que nada al gobierno central que nos atienda. Sabe que la solución está en el gobierno central. Hoy día han salido a pedirle a Ollanta, a reclamarle por favor de que los atienda, porque se sienten burlados tanto por el municipio de Chancay como por el gobierno regional en la gestión de Alvarado, que no ha dejado un sol para esa obra. Por lo tanto, el presidente Nelson Chuy está buscando financiamiento a través de los ministerios, pero todavía no sale. Entonces vamos a insistir en el gobierno central y tenemos que conversar con el alcalde de Chancay y la alcaldesa provincial para buscarle solución a este problema. ¿Cuánto es el presupuesto que se necesita para este proyecto, doctor? Bueno, son dos proyectos, uno es de agua y el otro es de salve. Sumados antes dan cerca de 10 millones de soles, ¿no? Para el cual solamente ha dejado el señor Alvarado 800 mil soles, con lo cual no se hace nada. Doctor, ¿y esto está considerado en el presupuesto participativo? No, en el 2015, en el 2015, en el 2015, no está en el participativo. Ese es el gran engaño que le han hecho. Le vuelvo a repetir la pregunta, no la hemos entendido muy bien. Pregunto, ¿esto está considerado en el presupuesto participativo, doctor? No le entendimos la respuesta, hubo interferencia. No está considerado en el participativo en el 2015. Por lo tanto, no tiene financiamiento y se está buscando el dinero. Eso es por eso. Muy bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. Estamos llegando ya a la parte final del programa, a ver si en estos días ampliamos la información. Un abrazo. Gracias. Sí, sí, sí. Hasta luego, gracias. Perfecto. Parece que está viajando el consejero Luis Casas, Sebastián. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Es un grave problema social, es un grave problema social. Ojalá que esto se solucione.